Yo, yo, una vez más entrando fuerte, aquí JB, boca ancha, yo, el hip hop está loco, tú sabes, yo, mi colega Vano lo sabe, Doble H lo sabe, JB lo sabe, el Garros lo sabe, todo el mundo lo sabe, yo, 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 metiendo motos, estando chotos, reventando zocos, en discóbulo de Mirón, al menos un poco menos, esas tenemos, los que me conocen, ya nos conocemos, y los demás después hablaremos, tendrás de la oreja la mosca, como suele ser, debes leer, cuando la ley de Murphy puede suceder, cruza los dedos, tenme gato, solo intento hacer bien mi trabajo, recurso poético de vuelo bajo, bienvenidos a vereda, los ratones de la vida, hip hop nautas, y a ti que más te marca pauta, no se ponga muy cómodo, no se acostumbre, empezar de individuos para terminar de muchedumbre, bien, 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 os he reunido aquí, como a Rafael, a mi vera, para dejar de echar balones fuera, y tires piedras al tejado del mental hereta, con dos dedos por delante, si no, no, no hay preventa, quien lo comprenda tiene premio, ni más ni menos que la sensación del que piensa, lo saben en mi gremio, que en estos tiempos un buen daro se cotiza, hace de puños ceniza, y la piedra caliza, ¿De qué estamos? ¿Dónde y por qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Dónde lo dejamos? ¿Me lo dices? ¿Me lo cuentas? ¿Qué representas? ¿Y para ventas? La plaza sigue a la renta, ¿De qué estamos? ¿Dónde y por qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Dónde lo dejamos? ¿Me lo dices? ¿Me lo cuentas? ¿Qué representas? ¿Y para ventas? La plaza sigue a la renta, ordena en la sala, todavía no se ha dicho ni la primera palabra, ruego si preguntas al final, La mano alzada, guarden su turno y demuéstrenme su tolerancia Que no se diga en otra víctima de la arrogancia Sigamos, dijo Nerón, préstame tu atención, sé que es de vuelta Es otra rima bien resuelta, en el micrófono como la estática al vinilo Siempre hay opciones, no le busques tres pies, un libro de estilo La indiferencia por el Leviatán no asume, o al menos se presume Porque no todos lo asumen, los que más imitan usos y costumbres de la mansedumbre Prefiero hacer con el dinero lumbre, apología de la materia, la peor bacteria Bacterio, no esperas que te tome en serio, tengo cosas más importantes para mi tiempo Te puede parecer mentira, es tu sentimiento, dime de qué presumes Yo te diré de qué careces, dime qué es lo que traes, yo te diré qué es lo que ofreces Tengo mis dudas a la hora de compartir el saco, todo no me va, dale, dale, dale ¿Qué estamos? ¿Dónde y por qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Dónde lo dejamos? ¿Me lo dices? ¿Me lo cuentas? ¿Qué representas? Y para ventas, la plaza sigue a la renta ¿De qué estamos? ¿Dónde y por qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Dónde lo dejamos? ¿Me lo dices? ¿Me lo cuentas? ¿Qué representas? Y para ventas, la plaza sigue a la renta Dejen que la historia la escriba, el resto como siempre suma y sigue De Miranda que lo más frecuente es que manejen Los que nunca dejen, nunca lo viven Y saben que me encenan porque nos dividen Tierra por medio con las clases, militante de base Cualquiera puede ir más allá si se lo plantease Y no desprecio, tu presencia tiene un precio El que pagas por oírme, ¿a mí qué vas a decirme? Hago que todo quede en casa, segundas partes pueden ser mejores Díselo a tus superiores, me aprendo mil errores Que no cometo, hoy por hoy no acepto Pero mañana será otro reto Se te caen los anillos, despreciativos Que no tienen que llevarse a la cabeza La boca al bolsillo, otro librillo, otro maestrillo Ejemplo de estilo lapidario que a mí Doble H dará brillo Despeje en la sala y ocupe en la calle Siendo imposible que nadie me falle Más lágrimas para el valle Ahora sí saca partido de lo que has ido Y es posible, Hugo Baddies Tú dirás cómo sigue ¿de qué estamos? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Dónde lo dejamos? Me lo dices, me lo cuentas ¿Qué representan si para ventar la plaza sí está la renda? ¿De qué estamos? ¿Dónde y por qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Dónde lo dejamos? ¿Me lo dices? ¿Me lo cuentas? ¿Qué representan si para ventar la plaza sí están las rentas? Si, 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 sí, si, si, vuelve una vez más Informándote lo que hay aquí, si el hip hop está loco Si, todo el mundo ha perdido el sentido, el rumbo al norte Tú ya sabes, escuchándome, soy Davey Vuelve una vez más, te guía por ti Del día de hoy una vez más, 97, en demonicología Yo desde el Psycho Ponga Asturio Yo, sin pretensiones, simplemente haciendo canciones Mi colega Pano lo sabe WH también lo sabe Mi colega Garras lo sabe Yastu también lo sabe El club de los poetas también lo sabe Siete notas también lo sabe La puta ODB también lo sabe Mi colega Franke también lo sabe VKR también lo sabe KC YoYo también lo sabe Todo el hip hop de la calle lo sabe Yeah, yeah Yo, yo, yo Vosotros sois la respuesta No, yo, yo, yo No, yo, yo, yo No, yo, yo, yo No, yo, 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 yo No, yo, 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 yo